Creo que es un año en el cual para la ganadería rionegrina es un año histórico, porque esta decisión que toma el gobierno de la nación, que toman al presidente y al ministro de Agricultura, y en el cual tanto el senador como el gobierno de la provincia hemos acompañado del corrimiento y cerramiento de la barrera, nos pone en este año como uno de los años de mayor trascendencia y mayor optimismo y mayor ánimo mirando lo que venía siendo la ganadería y lo que puede llegar a ser para el futuro. Uno va observando las distintas muestras de las sociedades rurales, de las exposiciones, primero la satisfacción de ver este año únicamente animales criados en la Patagonia y fundamentalmente en Río Negro y en Neuquén, y en Chubut, y no como era antes que veíamos las exposiciones animales del norte de otras cabañas y ahora vemos auténticamente productos rionegrinos y vemos también los precios que se están pagando en los distintos remates, está hablando claramente de la expectativa que hay con la ganadería provincial a partir del cerramiento de la barrera. Este es un aporte que se hizo al programa Ganadero Bovino de la provincia de Río Negro de 10 millones de pesos que se asignan al presupuesto provincial y de 5 millones de pesos por parte del gobierno nacional y que se destinan a dar créditos al sector ganadero. Y los plazos son ajustables en función del proyecto. Proyectos de engorde para compra invernada tienen plazos de hasta 18 meses y proyectos de aquellos proyectos que son para incorporar infraestructura predial, que son de más lenta amortización, lo devuelven en 5 años. Los créditos son a valor producto, en condiciones muy favorables para el sector y de muy fácil accesibilidad para los productores ganaderos que han venido trabajando con nosotros y que tienen su situación medianamente regularizada. Ahora durante el mes de septiembre están venciendo créditos que se habían otorgado anteriormente por 5 millones de pesos y esas cuotas que van a pagar todos los productores en la provincia, vamos a lanzar un crédito nuevo de 5 millones de pesos más destinado ahora a la siembra de maíz y sorgo y a la inseminación artificial. Nosotros insistimos mucho en esto de cada vez que podemos trabajar sobre lo que para nosotros es el futuro Río Negro que es la ganadería, pero la ganadería más agricultura, más valor agregado.